El proyecto de ley presentado a la Cámara de Representantes lleva la firma del impulsor de esta iniciativa, el congresista Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, y lo respaldan los congresistas Luis Alberto Albán, de Comunes, y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. En la proposición que compartió el congresista Lozada en su cuenta de Twitter, piden que la Capilla María Auxiliadora del Capitolio sea transformada en un lugar de culto neutro para que cualquier funcionario visitante pueda ejercer con plenitud su derecho a la libertad de culto. El padre Raúl Ortiz, director del Departamento de Doctrina, Promoción y Unidad del Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que la mala interpretación de la política pública de libertad religiosa ha llevado a las personas a pretender que se supriman los lugares de culto católicos para convertirlos en lugares de culto neutro cuando eso no existe, sino que existen los espacios interreligiosos, es decir, habilitados para la práctica de cualquier fe. Lo paradójico de este asunto es que en el Congreso de la República, además de la Capilla de María Auxiliadora, que es una capilla católica, hay un lugar interreligioso. Desde hace algunos años hay un lugar allí donde solamente hay un atril y hay algunos libros como la Biblia, pero también hay otros libros de otras religiones. Entonces, ahí sí nos estamos dando cuenta que se trata más bien de una persecución a la Iglesia Católica. Asimismo, dijo que desde la Iglesia Católica en Colombia han presentado un reclamo para que se respeten los lugares de culto católico. La Iglesia Católica ha gestionado este lugar de culto desde hace muchas décadas. Y luego también por un principio de proporcionalidad, porque si nos ponemos a ver, la gran mayoría de parlamentarios son católicos. Entonces, en base a ese principio de proporcionalidad, pues también se deben defender estos lugares de culto. El padre Ortiz también sostuvo que en lugar de suprimir espacios de culto para defender la diversidad religiosa de Colombia, el Estado debería crear nuevos espacios interreligiosos de libertad religiosa. Para que sigamos defendiendo nuestra identidad católica, sigamos defendiendo nuestra fe y eso implica también defender los lugares de culto. Mientras tanto, los fieles católicos muestran su rechazo en las redes sociales, promoviendo la tendencia. Hashtag, la capilla se queda. Primero quisieron cerrar la capilla del aeropuerto. Ahora también quieren cerrar la del Congreso. ¿Quién les dio permiso de anular la fe de los colombianos? ¿Quién se creen? Nos quieren seguir arrebatando espacios, pero no lo vamos a permitir.